Producir carne y leche no es producir alimento. El presidente de Fedegar, José Félix Lafurí, en un polémico video, hizo un llamado a su gremio, el cual muchos ciudadanos denotaron como el regreso del paramilitarismo. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata, para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar a los ganaderos. Las reacciones frente a estas declaraciones no se hicieron esperar y la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, le preguntó si era la versión moderna de este grupo armado. Frente al polémico video en una entrevista con un medio de comunicación, Lafurí defendió su versión y argumentó lo siguiente, abro comillas, tiempos difíciles para los productores agropecuarios, no tanto por el propósito del gobierno de profundizar la reforma rural integral del acuerdo con las FARC y adquirir tres millones de hectáreas para el fondo gratuito para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sino por la incertidumbre sobre los instrumentos que se utilizarán para obtener esas tierras. Y ahora, por la amenaza de quienes piensan que el anuncio gubernamental es patente de corzo para ocupar o invadir fincas productivas, con impactos económicos y sociales traumáticos en la región. Las redes sociales no perdonaron al ganadero y miles de usuarios lo acusaron de paramilitar.